Arte sonoro, ruido, paisaje, caos, experimentación, un programa dedicado a las artes plásticas en su forma sonora. El arte sonoro se basa en la experimentación. Todas las vanguardias del siglo XX se basaban en la experimentación artística, en la necesidad de explorar nuevos territorios, buscar nuevos elementos expresivos. Y hoy, en Arte Sonoro, viajaremos a los orígenes de la curiosidad y de la escucha. En las vanguardias del siglo XX, una de las búsquedas más frecuentes fue la búsqueda de la abstracción. ¿Y qué es más abstracto que el sonido? El sonido que es un elemento efímero, que no tiene forma, que es inmaterial. Por lo tanto, era casi obligatorio, casi predecible, que en la búsqueda de la abstracción y las artes plásticas apareciera el sonido y apareciera la exploración sonora como abstracción. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedra para explorar los orígenes del arte sonoro como disciplina artística. Cronológicamente, se puede establecer un punto de partida importante para la formación del arte sonoro, y es el libro de Luigi Ruzzolo, de 1913. Él publica un libro que se llamó El arte de los ruidos, y es en 1913 cuando se empieza a establecer lo que es el arte sonoro. Para los futuristas italianos, tenían como claro, tenían la idea de que la máquina era el símbolo de progreso. El propio Luigi Ruzzolo, quien escribió el libro El arte de los ruidos, decía que el sonido y el incremento del sonido era propio del crecimiento de la sociedad, porque decían, si hay más máquinas, hay más ruido, y si hay más ruido, la sociedad está creciendo. Y eso era lo que les inspiraba a explorar el ruido, veían el ruido como algo bonito, algo que significaba que la sociedad se estaba desarrollando, que había máquinas, que había progreso. Y resultado de eso es toda una disciplina que ha explorado de forma artística el sonido, y que es de lo que se trata este programa de arte sonoro. Y en este capítulo justo estamos en los inicios, en cómo se les ocurría pensar el sonido como arte. Una de las figuras claves en las vanguardias del arte sonoro fue Marcel Duchamp. Duchamp, gran experimentador, que abrió muchos de los conceptos que ahora están establecidos en la historia del arte, pues en 1913, Marcel Duchamp también compone obras donde explora azarosamente el sonido de forma aleatoria. Pero Marcel Duchamp en el sonido no estaba solo, sino que tenía un amigo. El amigo era John Cage, y él es también una figura fundamental en el arte sonoro. John Cage fue el que estableció el arte sonoro como lo conocemos hoy. Y en realidad, digamos, se centró en uno de sus aspectos más importantes, y es la escucha. John Cage decía que es música todo lo que se escucha. Y así, a partir de la escucha, él decía que la escucha en sí misma es creación artística. Una de las obras fundamentales del siglo XX, al menos para el arte sonoro, es 4.33, 4 minutos 33 segundos. Es una obra de John Cage que es una partitura de tres movimientos de silencio. Mucha gente dice que John Cage estaba proponiendo el silencio, la idea de silencio, pero en realidad, él estaba pensando en otra cosa. Él sabía que el silencio absoluto y completo, tal vez no existe, y que el silencio estaba lleno de micro acontecimientos sonoros. Por lo tanto, lo que él fomentaba y proponía cuando hacía una obra con movimientos y figuras de silencio, era en realidad fomentar la escucha atenta de los espectadores. Y esos sonidos que iban apareciendo sutilmente en la sala de conciertos, era su idea. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de 4.33, la obra de John Cage. Y ahora, una presentación de John Cage, 4.33. Por favor, aporten a nuestro soloista, William Marks. Gracias. Aplausos. Aplausos. Y así se extiende esta obra. Durante 4 minutos, 33 segundos. Cuando todos los espectadores en la sala de concierto creían que estaban escuchando silencio, en realidad se dan cuenta que hay muchos sonidos a su alrededor en los que nunca se habían fijado. Al final, un estrenduoso aplauso agradece haber permitido la escucha. Pero John Cage no solamente produjo partituras con movimientos de silencio, también compuso sonatas y sus interludios. Vamos a escuchar una obra para piano de Cage llamada Sonatas e Interludios. Está interpretada por la pianista Kate Boyd. Y esta obra es una combinación como de formas barrocas y técnicas contemporáneas. John Cage estaba tratando de pensar estilos de la filosofía oriental y también estilos musicales occidentales para dar como resultado esta obra, que también es experimental, pero es más, digamos, fácil de escuchar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a escuchar a continuación la sonata número 12, seguida del interludio número 4 de John Cage. Gracias por ver el video. 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 Hoy les acompañó Sara Gaviria Piedra. Hoy en arte sonoro. Estuvimos escuchando el video. Estuvimos escuchando el video. Y cómo en cualquier silencio. Y cómo en cualquier silencio en realidad hay múltiples acontecimientos y sonidos que nos pueden permitir entender el mundo de otra forma. John Cage fue compositor. John Cage fue compositor, teórico musical, artista, filósofo, pionero de la música aleatoria, defendió siempre el uso no estándar de instrumentos musicales. Y hoy escuchamos una parte muy pequeña de su trabajo en arte sonoro.